¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes los Chibetes! ¡Atención bebés, niños y niñas! 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 ¿Puedo traer a mi papá a usted? Porque quiero un helado de chocolate. Ya lo estoy preparando. Ya voy para allá. Y mi agua tiene uno igual de frisa, por favor. Ahí va ya. Adiós. Gracias. Exquisito. ¿Cómo está? Muy chico. Muy rico. Muy rico. ¡Vejo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!